Tu tienes que no considerar esa posibilidad Es la manera de que te ayudas a ti a mucho menos a ayudar Porque dice el profeta, el día, las ofertas no están ahí Las ofertas están día tras día siendo bombardeadas El punto es que eso nunca será para ti hasta que tu firmes Y cuando tu firmas es cuando tu lo hablas Porque llaman mi teléfono, a mi no me llamaron, pero hoy día no me llamaron Usted puede venir y ir a la universidad y puede hacerse gratis al gozo Que para las mujeres que son por el gozo Entonces como si comienzan así Claro, ellos van a hacer su parte Es como por ejemplo, dijeron cuarentena va a haber seis meses y todo por el estilo Y tu ves que hermanos quieren seguir reuniendo y todo lo que haces Simplemente no consideras eso Y crees que de una u otra manera se va a abrir puerta De un momento a otro, sabes que no hay nada Porque la persona tiene que centrarse en lo que quiere que pase No en lo que no quiere Y la persona, que su voluntad de la persona es tan poderosa Que Jesús dijo, cualquier cosa que tu digas creyendo, lo recibiréis Eso es para el lado negativo o para el positivo Y empiezas a mirar las cosas porque las propuestas del enemigo están ahí Y cuarentena y enfermedades y esto y desgracias y vacunas Y Jesús dice, pero eso no depende de ellos Yo dijo, depende de ti, lo que tu digas Un presidente de un país fue que dijo, no hablen de pandemia No piensen en eso, no miren eso Y aquí no va a pasar nada de eso Entonces si ustedes hacen eso, aquí no va a pasar nada de eso Y nunca tuvieron confinamiento, ni mascarilla Hay que tener un país Hay algunos países ¿Suiza? ¿De suiza hay otro? Por ejemplo, Estonia no ha utilizado Suecia no ha utilizado Suiza, donde está la Organización Mundial de la Salud, la sede en Ginebra Ellos están tranquilos en las playas y tal Y también las demás capitales, China Nunca, 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 no, esa capital Y es raro que nunca hablen un solo caso Ah, sí Porque ellos saben bien, pues Entonces Es decisión Es decisión Y el profeta dice Y va más allá todavía Porque las propuestas del enemigo dicen La mayoría son a veces exámenes médicos Que te muestran Dicen, este es tu problema Y el profeta dice Todavía tú tienes posibilidades de ese acerto Todavía Mira, tú tienes cáncer, tienes esto Y sabes qué Todavía no es tuyo, dice el profeta Mientras se te están presentando Sabes lo que tú digas Sí, yo tengo eso Listo, ahí si no hay quien te lo quise Lo repite y lo repite ¿Qué tiene? A través de los ojos Los que sacan como 30 Sí A veces vas sano Y cuando te están toditos eso Sales ya Ya pensando Cómo me voy a morir Un paquete La vez que pasaron el voucher Se fregó Cuando el creyente empieza a creer Que hay poder Disponible Real Presente Y Respaldado Por Lo más alto que hay La Biblia Sobre todas las cosas Sobre toda autoridad La autoridad más alta Es la iglesia de crisis Entonces ellos pueden dar sus veredictos Y Dios Para Dios Cuenta mucho Su propio veredicto Y mira Y mira cuando Por ejemplo Le habla A Hattie Ray Dice un millón de dólares Y el profeta dice Yo no me puse a pensar Y cómo va a ser Y cómo van a crear Y cómo la serie Para que esos billetes Sean Originales Pero si ella decía eso Lo dejo a tu responsabilidad Si tú dices eso ¿Por qué? Porque estás hablando Lo correcto De la palabra de Dios De esa hora De ese momento Hay mucho poder disponible La única cosa Que tenemos que preocuparnos Es Que estemos en la atmósfera En el correcto En el respeto correcto Hacia la palabra de Dios Nada más Porque también Si levantamos respeto A la palabra de Dios Ni pidamos derechos Pero son los deberes Es que está escrito Ya lo tiene sus planes Pero Mientras haya el presente ¿Quién lo detiene? La Biblia ya prometiza aquí Obviamente sabemos Y lo declaramos Que Él va a hacer Lo que se le da la gana Pero en la tribulación No aquí ¿Sabes por qué? Porque dice A todos Contra todos Ensayó Sea la primera La segunda Contra todas las edades El profeta dice Nunca contra el águila Esta es la idea del águila Y con el águila Nunca va a poder Por eso Por eso Ver si yo Les ponía impuestos abusivos Tanto a judíos Como a los creyentes Restricciones De todo tipo Persecuciones Con perros Con todo Porque era Cualquiera la abunción Era De león Del güey Del hombre Pero la abunción Del águila Es un ser celestial Es el rey De todas las aves Es el que más alto huele Es el que más velocidad Viene No podrá con el águila Tienes que creer eso O sea Confesar eso Hablar eso Pensar eso Ver eso Porque Eso Esa realidad No va a venir A un brazo débil De fe Es el con músculo Para sostener eso Porque cuando tú caminas Y dicen eso Yo No acepto eso Entonces ¿Quién eres tú? Para ti nada Pero yo sé Según la Biblia ¿Quién soy? Porque creemos eso Es un documento legal La Biblia Es el documento Más legal que hay Y la Biblia Es la que coloca Al creyente Más alto que toda institución Y si Y si Mira lo que ha dicho el presidente Así Yo le he dicho eso Y tú ¿Quién eres? Nada Pero según la Biblia ¿Ah? No aceptando Empieza a hablar De lo que quieres Que pase De lo que crees Que es conveniente Para los hermanos Para el pueblo de Dios Eso habla De esa manera Es tenido en cuenta Esa posición Aleluya De la palabra De la palabra De la palabra Gracias. Gracias.